Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar ahí reiterándoles que en la mañana de hoy pues el Senado de la República está llevando a cabo un acto de reconocimiento al artista Víctor Víctor. Y también los medios de comunicación pues han reportado ya hace aproximadamente una hora el fallecimiento de quien fue el secretario privado el asistente personal del expresidente Joaquín Balaguer que precisamente en esta semana se cumplía aniversario de su fallecimiento en este mes de julio pues también ha fallecido en la mañana de hoy el Rafael Bello Andino quien es considerado como el hombre de confianza del extinto presidente Joaquín Balaguer Bello Andino de acuerdo a la información que reportan los medios de comunicación pues murió en el centro, en un centro de salud de Santo Domingo y que hasta el momento pues no se han notificado las razones pero es una persona que ya tenía 89 años de edad. También está pendiente que se den las informaciones referente a los actos fúnebres. Pues Bello Andino pues se le recuerda mucho porque una de las cuestiones que se le atribuye es que él sería la persona que escribiría digamos esa hoja en blanco que el doctor Joaquín Balaguer dejó en su libro referente precisamente a la muerte del periodista Orlando Martínez y que supuestamente a 20 años de la muerte de Balaguer se iba a revelar qué pasó con el periodista Martínez ha pasado 21 años de acuerdo también recoge esta nota del periódico hoy que bien estoy leyendo ahora en la mañana y compartiéndola también con ustedes de este reporte que están haciendo y es que ahora y una de las interrogantes que plantea el medio de comunicación es que quién va a escribir esa página en blanco pues queda mucho de la historia de Orlando Martínez ya se ha escrito Ochilora y otros periodistas pues han relatado lo que tiene que ver con la muerte de Orlando Martínez sin embargo este es el secretario personal del doctor Balaguer o el asistente que es en el caso del señor Bello Andino pues entendía que sería quien escribiría eso una al pasar del tiempo pues la información reitero que hemos tenido en la mañana de hoy es que se ha producido su deceso en un centro médico de aquí de Santo Domingo y en las próximas horas pues ya se esperarían más detalles con relación a las honras o los actos fúnebres de quien fue el asistente del ex presidente y extinto presidente de la república Joaquín Balaguer con esto señor director nos despedimos por el día de hoy dándoles gracias por su sintonía e invitándoles a que se vuelvan a conectar cuando sean las 11 de la mañana por este canal Tele Radio América dependiendo 45 y 12 y también en las redes sociales que se vuelvan a conectar cuando sean las 11 de la mañana por este canal de la mañana por este canal